Este es el vídeo del protocolo de entrada a PADIS. Limpiamos la superficie donde vamos a dejar todos los objetos. Y también limpiamos el botón rojo de desinfectante. Las personas que tengan que entrar esperan fuera a que la persona de dentro abra la puerta. Buenos días. Cogemos una bolsa. Pero antes de coger la bolsa nos vamos a desinfectar las manos y poner los guantes. Si va viniendo más gente tendrá que esperar el turno fuera. Importante el abrigo debajo del brazo. Lo meteremos a continuación dentro de una bolsa. Si llevamos bolsos también tiene que ir en la misma posición. Imprescindible dejar apoyado en la mesa solo las cosas necesarias para el trabajo. Ya sea móvil, llaves, tabaco y mechero en caso de los fumadores. Gracias. Muy bien. introducimos bolsos también dentro de la bolsa terminados este paso procedemos a desinfectar los objetos que traemos que van a ser imprescindibles para nuestro trabajo cogemos un papel lo ponemos sobre la mano y apoyamos las llaves encima del papel cuando estén limpias las guardamos el papel lo tiramos a la basura y este es el procedimiento para las llaves para limpiar móviles echaremos el producto sobre el papel y limpiaremos todas las caras del móvil procederemos igual para limpiar tabacos y mecheros procedemos a limpiar plantas de pies quitamos guantes importante el segundo guante por dentro de la mano volvemos a desinfectar y el siguiente paso es importante es ponerse la mascarilla antes que los guantes con cuidado de coger de una en una la parte superior de la mascarilla tiene un alambre que ajustaremos a la nariz procedemos a poner guantes y procedemos a coger bolsa y entraremos a nuestro puesto de trabajo intentaremos abrir puertas con los codos, piernas intentando tocar lo menos posible las superficies salir del centro hay que quitarse primero las mascarillas y después los guantes y después los guantes y le llaman también le llaman no 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 Gracias por ver el video.